Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Y el pasaje para hoy es Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Oremos. Padre Santo, gracias por todas las madres en el cuerpo de Cristo. Gracias por las que son madres biológicas, las mujeres que aún no tienen hijos, pero que son mentoras en el cuerpo de Cristo. Y también por todas las jóvenes y niñas que ayudan a avanzar el reino de Cristo. Que todas las hembras cristianas se den cuenta de su muy alto valor para ti, el reino de Cristo, sus familias y todos a su alrededor. Que se enfoquen en respetar y seguir al Señor Jesús, en vez de tratar de seguir normas mundanas para establecer el valor femenino, como la belleza física o logros profesionales. Que le guíes a cada una a las iglesias donde puede encontrar un refugio de liberación de heridas pasadas y de protección de cualquier tipo de explotación y violencia. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.